Y ya se acercaba a ver cuál es tu hotel No sabía cómo sería La hemos acompañado hasta su hotel Y no sabe Te ayudo, te ayudo, te ayudo Hoy día es un día triste A la madre Ya está aquí Ahí es Vamos Esperamos Adentro hay una iluminación Nos sentamos Hoy se trae un cargador Actúa como si estuviera ganado Ahí está No hay más acá Rompe mano rompe Era broma Era broma Lo hizo para que la chica no se sintiera mal ¿Verdad? Eso quiero esperar No, pero igual no hay pedo No hay problema 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 Tiene que ver No hay problema 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 Pero las que tenía No hay problema No hay problema ¿Cuántos están? Están este... Los agarré en promoción 2x1 Me regalaban mi termito Y tu... Te vio, te vio, te vio, te vio, te vio y me vio Alucina Hubo un contacto visual Hubo un contacto visual Hubo un contacto visual Con unas flacas acá al lado Que te juro que si yo le digo que venga viene A ver, a ver, te creo ¿Qué me das? Todo No, dime que me das 50 subs ¿Qué crees? 50 subs Me van a cambiar hermano No, pero es un reto Si no puedes, normal Sí, hay 7000 personas Estoy pensando en las palabras Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer Vale, estoy pensando en las palabras ¿Puedes venir y decir hola a mi stream? Tengo dos ¿Quieres algo? Sí ¿Puedes venir y decir hola? Sí Sí ¿Sabes qué quiere? ¿Qué cosa? ¿Sabes qué quiere? ¿Qué? Quiere cocaína ¿Quién? Quiere cocaína ¿Quién? No puedo hacer lo que me acabas de ver No puedo hacer lo que me acabas de ver ¿Cómo sabes? Porque me ha visto Me ha visto Me ha visto Y me ha hecho Me señala Y me hace O sea No lo voy a hacer porque está mirando Pero el dedo es ¿Entiendes? Y yo le dije Si quieres saquen clip Yo le digo ¿Ves? Por eso es bueno Pero el reto El reto era que Por eso es bueno a veces Que se sienten acá En mi regazo ¿Por qué? ¿Por qué? Si hubiese tenido coca hubiesen venido literal Adiós 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 Este mundo Este Si fresh venían Obviamente Saludaron y todo Que buenas tetas Uy Más respeto señor Oh pero Fresh Replication Si vienen Oye si fresh O sea Recontra Si saludaron Estás sorriendo Mira acaban de salir Han ido para la izquierda Luego acaban de volver Han ido a la derecha Solamente que falta que vean los vivos No yo Si te lo juro O Es eso O están esperando que en verdad les de coca Oye pero que miedo Ya mira ahora si lo puedo hacer Mira Pues no lo hagas weón Ese twitch No no voy a hacer nada malo weón No Creo que voy a hacer algo que van a entrar Simplemente Esta al frente Y me miró y me dijo A mi es así Espera ¿Qué fue chupapinga? ¿Qué chucha quieres? Dime ¿Qué chucha quieres? Dime ¿Para qué me llamas? O sea quiero que me llamas ¿Para qué me llamas? Estamos en la puerta Estamos en la puerta Estamos en la puerta Silver me está escribiendo ¿Para eso me llamas? ¿Para eso me llamas? Esa rata no puede vivir sin mía ¿Tara de mierda? ¿Tara de mierda? Ahí te paso la ubicación Te paso la ubicación Pisao de mierda Pisao, 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 pisao Ya descarta tu flaca weón ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Estaba jodiendo Y luego agarró y me dijo Y le dijo ¿Qué? Y me hizo Así Y no se quería No sabía si me quería invitar O si quería que yo le dé Y por eso le dije ¿Quieres algo? Y me dijo Sí Fuertes declaraciones amigos Muy fuertes declaraciones Nuestra amiga Giga Que se ha ido a bañar A cambiar Yo creo que sí Ha aprovechado Aprovechado Reaventura 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 ¿O estos guaners van a ir acá? Sí No sé para qué vinieron No pero ¿van a venir acá? Dice que están cerca o' Lighter Y C C C